Salen los corredores, el batazo largo al centro y... ¡Sibao! De manera espectacular a dejarlo en el terreno A los tomateros de Culiacán, tres carreras por dos Bueno, se hace ese rico Noel Bueno, hay que hacerle una estatua La celebración dominicana Y ya tenemos mis amigos los cuatro Clasificados a la semifinal De la serie del Caribe Caribe de Anzuategui Tomateros de Culiacán Gigantes del Sibao Y Vegueros de Pinar del Río Queda fuera el equipo local Cangrejeros de Santurce